coronilla de amor damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sagrados corazones de jesús y maría sed nuestro amor y salvación jesús y maría os amo salvad almas 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 sagrados corazones de jesús y maría sed nuestro amor y salvación jesús y maría os amo salvad almas 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 sagrados corazones de jesús y maría sed nuestro amor y salvación jesús y maría os amo salvad almas jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Jesús y María, os amo, salvad almas. Jesús Jesús y María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y María, sed nuestro amor y salvación. Sagrados corazones de Jesús y María, acepte que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y María, acepte que os ame cada vez más. Amén. 10. Preparad por los pecados de la humanidad, la ingratitud de los hombres para con Dios. Jesús dice, Hijo amado de mi sacratísimo corazón, como quisiera que la humanidad entera me adorase y me glorificase como al Dios uno y trino. Como quisiera que la humanidad entera fijase sus ojos en mí y no en el mundo. Como quisiera que la humanidad entera dejara del todo su pecado y viviera en estado de gracia. Como quisiera que la humanidad entera no caminara más en pos de falsos dioses y siguiera las huellas del crucificado. Como quisiera que la humanidad entera descubriera mi presencia en la alborada de la mañana y en el ocaso de la tarde. Como quisiera que la humanidad entera se desbocara de amor por mí y cortara con las obras de las tinieblas. Obras que llevan a muchos hombres a no valorar mis prodigios de amor en sus vidas. A no percatarse de mi inmensa misericordia para con ellos. A no pensar que todo lo que tienen es bondad de mis venerables manos. A permanecer sumido en un aletargamiento y somnolencia espiritual. A divagar de un lado para otro sin hallar reposo a sus corazones agitados. A creer que los logros y éxitos alcanzados han sido producto de su propio esfuerzo. La indiferencia e ingratitud de estas almas son espadas que laceran mi divino corazón. Corazón que sólo sabe amar y perdonar. Corazón que se consume en sed de almas. Corazón siempre abierto dispuesto en daros al ojo. Corazón que palpita con fuerza ante el arrepentimiento y contrición verdadera. Corazón que espera ser adorado y reverenciado por todas las almas. Corazón rodeado de una corona de espinas porque los hombres no me saben agradecer. Son indolentes, apáticos ante mis pulsaciones de amor. Corazón que se desgarra de dolor porque de la mayoría de los hombres sólo recibo desdén e ingratitud. Consolad, pues, mi agonizante corazón y dadme todo el amor que no recibo de las criaturas. Rendime tributos de adoración y de alabanza porque, aún así, sigo llamando para que todas las almas vuelvan a mí. Estoy dispuesto en perdonarles, en abrazarlas en la llama de mi amor divino, en borrarles del libro de sus vidas sus muchísimos pecados, en arroparlas con el manto de mi misericordia para absolverlas de toda culpa, en quitarles los harapos de mendicidad para vestirlas con ropajes de gracia. Alma reparadora, amado Jesús mío, heme aquí de nuevo velando en esta noche, queriéndome sumergir en la llaga de vuestro sagrado costado. Llaga que me conducirá a vuestro divino corazón. Corazón que recibirá descanso, alivio a vuestro dolor, fin a vuestra tristeza a través de la meditación en esta hora de reparación nocturna. Reparación que hago con todo el amor de mi pobre corazón porque vos lo merecéis todo. Reparación que habrá de subir como incienso ante la presencia del Padre. Reparación que se convertirá en una plegaria porque no sois amado, no sois adorado, no sois glorificado por todos los hombres de la tierra. Reparación que habrá de extenderse en el mundo entero como preparación para vuestra segunda llegada. Llegada que está muy próxima. Reparación que abrirá las puertas de la Nueva Jerusalén. Amado Jesús mío, heme aquí de nuevo velando en esta noche. Vuestras palabras despiertan mi espíritu para reparar toda mi vida por los pecados de la humanidad, para ofrecerme si fuese posible como holocausto y ofrenda de amor a vuestra misericordia y justicia divina. Amado Jesús mío, heme aquí de nuevo velando en esta noche, ya que quiero reparar la ingratitud de los hombres para con vuestra celestial. Hombres que, aún, no han descubierto la perla de gran valor. Hombres que andan cegados por su orgullo intelectual. Hombres que no saben valorar vuestras gracias, vuestra infinita bondad para con todas las criaturas. Amado Jesús mío, heme aquí de nuevo velando en esta noche, noche embellecida por el cielo tapizado de estrellas. Noche engalanada por los destellos de la luna llena. Noche sombría para las almas que, aún, no se han dejado seducir por vuestras palabras. Noche mustia para los ingratos que desprecian vuestros llamamientos de amor. Amado Jesús mío, heme aquí de nuevo velando en esta noche, elevando rogativas al cielo, pidiendo al Padre Eterno que derrame lluvias de amor sobre toda la tierra para ver si así las almas os reconocen como a su señor, como al creador de todo cuanto existe, como la brújula que orienta y da sentido a la vida. Como el capitán que impide que el barco naufrague en alta mar como el rey del más alto linaje que merece trono de gloria. Muestras de agradecimiento por vuestras mercedes. Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador, permitidme que os ofrezca y que ofrezca por voz al Padre Eterno, la preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta de vuestro divino corazón en el árbol de la cruz. Dignáos aplicar eficazmente esta sangre y agua a todas las almas, en particular a los pobres pecadores y a la mía. Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres con el auxilio de vuestros méritos. Concédenos finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén. Y finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar y ver nuestros videos. Les invitamos a comentar, suscribirse, compartir, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Con María como reina protectora y abogada nuestra, Dios les bendiga.